Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, sígueme en Twitter e Instagram que ahí estoy atento de todo. Adiós Juanito Sirena, Héctor... Yau Cabrera detenido por hacer una reunión en... Chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal y a un nuevo video. El día de hoy les traigo un nuevo video informativo. Empezaremos con una noticia bastante triste, ya que Héctor Miquet, o mejor conocido como Juanito Sirena, se nos fue de este mundo. Whatever Tomorrow hizo pública esta noticia a través de su Twitter diciendo lo siguiente. No sé a dónde vamos cuando nos vamos. Espero podamos ver un rato lo que pasó después de que nos fuimos. Y si así es, este perro fue una... Y siempre con toda la actitud por salir adelante. Gracias por todo. Arroba Héctor Miquet. Te extrañaremos y te quiero, amigo. Si no recuerdan quién era este gran youtuber, hizo junto a Whatever una parodia de Juanito el niño pony, del video de Akima Aguilar. Metió en él un muy buen humor. La verdad, hizo un gran trabajo junto a Whatever, haciendo videos bastante divertidos. Será recordado como un grande del internet. Te extrañaremos, Juanito. Oye, que la sirenita es una basura, ¿no? Es para niñas. Oye, eso es un susto para mí. Ay, pero ¿por qué, güey? Para ti será una basura, pero para mí es una genialidad. Ay, pero es para niñas. Solo le gusta la niña, güey. No, eso es lo que tú piensas. Pero si ves el capítulo 3 del episodio 4 que salió en el 2014, ahí se explica todo, no es nada más lo que tú piensas. Ay, güey, pero eso es basura, güey. Es para niñas, güey. No, por eso es que tú no entiendes de lo que se trata. Ahí es la historia de una sirenita que tiene que conocer al príncipe de sus sueños y tiene que sacrificar todo lo que ella ama para poder estar con él toda su vida. Por las niñas, tú eres niña, güey. Oye, respeta lo que a mí me gusta y yo no. La sirenita es mucho mejor que Goku. Con eso te digo. Hola, gato, regreso. Ya, no me grabes. Oye, yo cobro, ¿eh? Yo cobro. Oye, ya, güey, son 500 pesos, carnal. A chile, ya dámelos, güey. Ya, güey, no mames. ¿Qué? Ay, mira. Qué padre. Ay, güey. Está bien cabezona. Qué padre. Sí, ¿cuál es? Para la gente que no lo conoce, ¿cuál es? Es la Queen of the Pink, ¿sí? Multicolor. Es de la película del episodio 3. Ok, ok. Es maravilloso. En esta parte encuentra a su papá. Sí, 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 oye, oye. Espérate, ¿y tienen más? ¿Mande? ¿Tienen más de esas? Sí, sí tengo. La verdad es que no tengo muchas, pero estoy tratando. Pero ¿qué piensas? Toda esa gente que se está burlando de ti, ¿qué piensas? Bueno, pues a veces sí me siento un poco mal. Porque pues estos son mis gustos. Esto yo no molesto a nadie. Creo que cada quien tiene su manera de pensar. Whatever también habló sobre esto en su Instagram. Este, no sé, no sé cómo decir esto. Últimamente han sucedido unas cosas, pues, malas para todos. Ha habido muchas pérdidas y entre ellos, este, gente cercana a mí. Hoy por medio de Instagram me avisa alguien que es un amigo y yo no sabía, ¿no? Este, le pregunto a otro compa, a ver si sí, para que nos confirme. Y sí, este, ustedes lo conocen o lo conocían. Él era Juanito en mi canal. Este, Héctor tenía un problema desde que nació y fue poco a poco haciéndose un poco más grave. Y el día de hoy, el día de hoy. O sea, últimamente han tenido personas cercanas y chal, güey. Al final de cuentas, creo que lo que nos deben de enseñar estas personas, que bueno, ya no están, es a vivir, güey. A vivir, cabrón. Y bueno, Héctor, ya está descansando, está en p***. Es un güey que lo quise un chido. Él apoyó muchísimo todo esto, nosotros a él. En otras noticias, ¿recuerdan al mismísimo Yao Cabrera, al sujeto que nadie quiere? Pues cada vez nos sorprende más y más. ¿Por qué? Detuvieron a Yao Cabrera por hacer una reunión en plena... Por lo que se ve en las historias de Instagram de su cuenta, fue en la noche cuando las autoridades vinieron por él y llevárselo. Sus amigos no permitían que se lo llevaran. En serio, me impresiona el nivel de actuación que tienen estos sujetos. Cada vez mejoran más y más, les podría servir para su currículum para la Rosa de Guadalupe. Es más, ni la Rosa de Guadalupe tiene este nivel de actuación. En ese momento, la policía supuestamente se lo puede... No, no, no. Hicieron un hashtag en Twitter llamado Justicia por Yao Cabrera, pero como no tienen tanto público que los quiera, no se hizo ni tendencia en Twitter. Solo poca gente los apoya. Con este clip sí parece que sí se lo llevaron a la delegación, pero pues les digo que tontos no son, ¿eh? Por lo que vemos en esta historia, parece que sí es la verdadera policía del país y no algo falso. Pero si nos detenemos a observar, no es la verdadera policía, porque no tienen las letras que tienen ellos en su traje. Su novia Candela Díaz puso una historia donde dice que no sabe dónde está Yao Cabrera y que tampoco sabe si es una broma de mal gusto. Pero la cosa está así. ¿Por qué no sabe dónde está Yao Cabrera si se supone que se lo llevaron los policías? Bastante raro, ¿no? Irías a la delegación a ver qué es lo que pasó y por qué se lo llevaron. Y también no pueden hacer eso los policías ya que necesitan una orden de un juez para poder entrar a su casa y llevárselo. También centramos a las cuentas que etiquetaron en una de las historias ya mostradas. Mencionaron a un canal de noticias llamado Todo Noticias. Es de Argentina, por lo que veo. También mencionaron a Telefe Noticias, a El 13 TV y Crónica TV. El único canal que ha hablado sobre esto es el canal de Crónica TV. Que me sorprende que les hayan mencionado. Ya me los imagino con una gran sonrisa de ver cómo hasta las televisoras de ese país se están creyendo esto. Ahora resulta que para que puedan llegar a Yao Cabrera tienen que seguir a las cuentas que sigue en su Instagram. Yannis, para sorprenderse uno puede por las barbaridades que hace este sujeto. Pero aquí lo más importante. ¿Tú qué opinas? Y recuerda que si quieres ser saludado al final de todos mis videos, sígueme en mis redes sociales que yo te estaré saludando. Igual a los que sean miembros del canal, los saludaré. Recuerda seguirme también en mi Twitch que ahí hago directos los lunes, miércoles, viernes y sábados. Y estaré también jugando con los que sean miembros del canal. Así que pásate por ahí que yo te estaré esperando. Si te gustó el video recuerda suscribirte, activando la campanita, dale like al video y comenta. Que los leo a todos. ¡Suscríbete al canal!